Ven A un recuerdo que su voz Correa por llanos de ceros Todo el mundo se pregunta ¿Dónde está Jalanta? ¡Ay, qué horror! Una vez en un fondo De serenata hasta el alma Se miraba en el lucero Cuando su canto brillaba Tal vez cantando murió No habrá pelado las estrellas O de penas las guitarras Enmudeceron sus cuerdas Seguro Y se abrachó aquel cantor Gustador de soledades Y gallero de la noche Salido de mis pesares Incansable robador Pechador de las tricheras Alma de la tradición Es allá la fiesta La bandera Carnavales Volverán a Santiago del Estero Cuando se escucha la noche La voz del carna Está en tierno Tal vez cantando murió No habrá pelado las estrellas O de penas las guitarras Enmudeceron sus cuerdas